Pequeando aquí ahora en la calle, en la avenida Américo Miranda Esto es como Some Hills yo creo, esta calle Some Hills Esta calle está en súper pésimas condiciones Aquí se pueden, no sé si puedan ver a través de esta cámara Estoy usando el DJ porque las condiciones pésimas Aquí se encuentra esta calle, aquí pueden ver los huecos, los baches Aquí una de las cosas que hacen las calles, o que ponen las calles en peor condición Es que los baches los rellenan con lo que usen Se me olvidó ahora lo que usan, pero... El bitumimol, o lo que sea, y eso lo que hacen es rellenar los huecos Se joden los huecos, se le ponen más rellenos, entonces que pasa que se crean Es una especie de chichichón, de bombs, como dicen en buen español Y eso hace entonces que el paso por las calles sea más asientado Que uno vaya dando el cantacito Y es que ahora, son 11.37, no sé por qué hay tanto tráfico A esta hora por esta calle Aquí hay dos grúas, ¿no? Y una está escondiendo un carril completo Para en vez de haber dos carriles aquí completos Se convierten casi como en un y medio Porque los pepe cojones parquen aquí en mitad de la calle Aquí todo el mundo parqueando a los pepe cojones, como dicen en Puerto Rico ustedes Una cantidad de huecos que hay, ¿no? Y esta luz, yo regrese a Puerto Rico después de 10 años en Estados Unidos En marzo 28 de 18 Tan pronto compramos un carro Y que esta luz, que está ahí, estaba dañada Luego en Bihó, esa luz todavía está dañada Y que estaba callando un precio Gracias por ver el video